Bienvenidos a Zoom F7, en esta ocasión les traemos un vídeo muy especial, la verdad es que navegando en los comentarios y viendo algunos mensajes que nos han mandado a la página de Facebook y comentarios en Twitter, hemos visto que están muy preocupados por dónde aprender cine, si es necesario aprender cine, qué opciones hay, qué escuelas conocemos y en esta ocasión les traemos a una invitada muy especial. Antes de ir con ella me gustaría platicarles una anécdota de algo que me pasó a mí estudiando cine en Indie y fue la siguiente, durante la clase de dirección uno de nuestros maestros nos preguntó qué, a qué íbamos a una escuela de cine o por qué íbamos a la escuela de cine. Entonces ya saben, la mayoría levantamos la mano creyendo que sabíamos la respuesta correcta y unos dijeron bueno pues venimos a aprender a usar el equipo y el profesor dijo no, a eso no vienen y luego yo dije bueno venimos a aprender la teoría y dijo no tampoco, a eso no vienen y total después de varios intentos de andar tratando de adivinar a qué íbamos a una escuela de cine, él nos dijo simple y sencillamente, ustedes vienen aquí a conocer al equipo de trabajo con el que van a estar toda su vida, ustedes vienen a la escuela de cine a conocer a su crew. Conforme van pasando los años pues uno va entendiendo que lo importante de acudir a la escuela de cine, al menos en las palabras de este profesor, era conocer a la gente con la que íbamos a trabajar en un futuro. Básicamente leyendo algunos libros, platicando con profesores y con compañeros, ir a una escuela de cine tiene en esencia tres ventajas. La primera como ya lo dije es conocer al crew, conocer al equipo de trabajo. La segunda es que tenemos acceso a equipo que de otra manera no podríamos, con el que no podríamos trabajar las cámaras, las luces, los micrófonos, es decir si no estuviéramos en una escuela de cine difícilmente podríamos acceder a una cámara del costo al que no lo están básicamente prestando. Entonces la segunda gran ventaja es acceso al equipo. Y finalmente la tercera es la capacidad de poder ensayar y equivocarnos. Escuché alguna vez de un profesor que en el mundo real si salimos de la escuela y no trabajamos en cortos, no hicimos ejercicios, no hicimos básicamente la tarea, si fracasamos o si fallamos pues es más notorio porque se supone que ya somos profesionales. Entonces la tercera gran ventaja que nos da estudiar en una escuela de cine es ensayar y equivocarnos sin que haya grandes consecuencias. Las escuelas de cine alrededor del mundo se han visto en la necesidad de incorporar nuevas tecnologías para complementar sus planes de estudio. El cine independiente está resurgiendo gracias en gran medida a los avances tecnológicos de la era digital y el abaratamiento de los costos. La educación cinematográfica prioriza el enfoque práctico de la enseñanza, es decir que se utilice la cámara desde el comienzo mientras se complementa con teoría. Tradicionalmente los alumnos de estas instituciones filmaban con 16 milímetros durante sus años en la academia, sin embargo si bien continúan utilizando este formato actualmente se opta por el video digital para prácticas. Un ejemplo de este tipo de modelo se encuentra en la New York University o en la University of Southern California. El avance de la tecnología en términos académicos es para Matt Barr, profesor de cinefotografía de la University of Southern California. Una tendencia favorable para todos, pues está volviendo más económico producir los proyectos escolares. La revolución digital también ha influido en la manera en la que los alumnos editan sus materiales. Según Bill McDonnell, miembro de la junta directiva en UCLA, nuestra labor es enseñar a los artistas visuales a contar historias y cualquier tecnología que facilite la narración es bienvenida. Con frecuencia escucho a los profesores decir que no importa en qué formato filmes ni cómo edites, en tanto te permita contar una historia. Lo cierto es que con la aparición de los sitios web especializados y plataformas de video como YouTube o Vimeo, el acceso a la información está sobrepasando a las propias instituciones y es la principal razón por la cual se han presentado grandes iniciativas, como la que propició UCLA en colaboración con la Television School de Londres y la Escuela de Televisión y Radio de Sydney. Entre las tres, crearon una escuela de cine en línea cuya principal motivación era producir desde el guión a la pantalla, con la idea de hacerlo a distancia. La Global Film School aprovecha todas las ventajas que ofrece el internet. Según Robert Rawson, decano de UCLA, el aprendizaje a distancia es un área en la que convergen la producción de cine y televisión. Podemos contar con que en el siglo XXI, la omnipresencia de la educación en línea formará parte integral de la cultura, y es que esa omnipresencia de la que habla Rawson se está colocando rápidamente en las preferencias de los jóvenes que aprenden más en cuestiones prácticas viendo tutoriales que yendo a la escuela. ¿Cuántos de ustedes no han aprendido además de teoría viendo contenidos por internet? Afortunadamente para los espectadores, páginas como No Film School o la misma Escribe Cine son grandes opciones. ¿Y qué decir de los canales de YouTube? La oferta de tutoriales es altísima y la de contenido especializado en materia de cine crece constantemente. Canales como Every Frame a Painting, Channel Criswell, Wolf Crowd, Wisecrack, The Nerd Writer, Lessons from Screenplay, Screen Prism y un prolongado etcétera son excelentes opciones. En español también las hay, y aunque la oferta no es tan variada, espacios como el que ha creado, Dayu Script, Cine para Millennials y por supuesto nosotros, son lugares en donde se puede aprender acerca del séptimo arte sin pisar el aula. ¿Qué ventajas y desventajas hay en la educación en línea? Yo estoy estudiando la carrera de diseño y comunicación visual a distancia en la UNAM y la verdad es que fue una gran oportunidad ya que yo primero estudié pedagogía y bueno en esta segunda carrera yo no contaba con mucho tiempo para trasladarme de un lugar tan lejano desde mi casa hasta la escuela y esa es una de las grandes ventajas de la educación a distancia o de la educación en línea. Afortunadamente estamos en una era de tecnologías en donde nos acercamos cada vez más, al conocimiento. Otra de las ventajas es que te obliga a que seas responsable con tu tiempo y con lo que tú aprendes. Realmente a la distancia aprendes exactamente lo que tú quieras y esa también es una ventaja porque tú vas discriminando información. Y sin más preámbulos les presentamos a Brenda Medina, ella es directora y cofundadora de Escribe Cine AC. Pues mira, Escribe Cine creo hace seis años y desde entonces el objetivo siempre ha sido apoyar a otros cineastas, a otros guionistas sobre todo en la realización de sus obras porque justo cuando yo iba empezando me encontré con ese problema en que no había muchos espacios o instituciones que apoyaran a personas jóvenes que tenían estos primeros proyectos y que tenían ganas de que alguien pues les diera como una oportunidad, que revisaran su trabajo y pues poder desarrollarse. Entonces con ese espíritu creció Escribe Cine, se construyó Escribe Cine. Gran parte del contenido que se encuentra es teórico, ¿no? O sea, por ejemplo, si tenemos el de guión o el de dirección, pues evidentemente tienes que empezar con las bases, ¿no? Para que las personas lo entiendan lo más fácil o lo más rápido posible. Sobre todo considerando que es en línea, ¿no? Que no hay un maestro a quien tú le puedas como hacer alguna pregunta o tienes una duda. Entonces, en general el contenido es amable, sin embargo, la forma que tenemos para combinar la parte práctica es que se le dejan una serie de ejercicios a los alumnos durante el curso. Por ejemplo, uno de los cursos que tenemos, Cine Fotografía, ese curso a lo largo de cada una de las lecciones se te van dejando una serie de ejercicios que puedes ir tú desarrollando, ¿no? Ya es cuestión de la persona que toma el curso y el compromiso que tenga con el curso para realizar esos ejercicios, ¿no? Y al final de cada curso, hay un examen de evaluación, donde normalmente hay una parte teórica, pero también hay una parte pues de ejercicio práctico para que en base a ello el maestro puede evaluarte y poder darte una retroalimentación de tu examen, ¿no? El beneficio que tiene el que sea en línea es que normalmente la educación en México está muy centralizada, ¿no? La mayoría de los cursos están, existen en la Ciudad de México. Si quieres estudiar cine, pues, digo, hay ciertas escuelas en ciertos estados, pero en general toda la educación está en la Ciudad de México. Entonces creo que el beneficio de los cursos en línea con un curso presencial pues es la accesibilidad que pueden tener las personas, ¿no? Además de que nuestros cursos pues no tienen un horario específico, ¿no? En general son cursos que ya están disponibles para ti las 24 horas del día. Tú escoges el horario que mejor te acomode para consultarlos. Entonces, pues, está disponible para las personas en el momento que ellos quieran, ¿no? Y tienes la facilidad de tener como un un contenido de calidad, un curso que te interesa y que no tienes que viajar a la Ciudad de México para tomarlo. Entonces creo que es uno de los principales beneficios tenemos un servicio que sí damos que en caso de que el alumno tenga alguna duda con el curso o algo que quiera trabajar sí se le puede poner en contacto con el maestro de la materia para que pueda pues preguntarle cosas en una videoconferencia de forma personal, ¿no? Pero digo, evidentemente pues también va a depender mucho del alumno, ¿no? Cuál es su su forma de aprendizaje, ¿no? Pero en general creo que es que sobre todo el beneficio es la accesibilidad. Damos algunos cursos presenciales, digo, no son no es siempre, ¿no? Los damos como dos o tres al año tenemos ahorita el torneo de guión cinematográfico que justo abrió convocatoria el 12 de marzo y en el torneo lo que se busca es acercar como a todas las personas que comienzan a escribir o que gustan de escribir a los guionistas para que puedan desarrollar como ese músculo de la escritura, ¿no? Al final el guionista no solo es de un día o me tomé este mes para escribir mi guión un guionista al final es una constancia, ¿no? De estar escribiendo crear ese oficio de escritor y es lo que busca este torneo también tenemos el festival de guión que ya es más especializado en la escritura de guión cinematográfico en corto y largo y se realiza cada año y ahí se dan apoyos bueno, no apoyos, perdón estímulos a los ganadores ¿no? Este, en corto y en largo y tenemos una parte de asesorías de guión que es un poco como un hospital de guiones, ¿no? para todas las personas que tienen como alguna alguna falla con su guión y necesitan como una asesoría muy personalizada pues brindamos también como ese servicio creo que dándole como un espacio o sea, creo que le puedes dar su lugar al guionista reconociéndolo, ¿no? como poniéndolo en el foco ¿no? como en la mira de todos, ¿no? porque justo lo que pasa es que en una película pues en general se revisa como al director al productor, etcétera a los actores, ¿no? y es normal, ¿no? al final una película es una colaboración de muchas personas ¿no? de muchos pues sí, artistas ¿no? personas que contribuyen o ponen parte de su creación a una película la forma en como un guionista va a tener un lugar o su trabajo va a ser reconocido creo que va de la mano con que el propio guionista se tome en serio su trabajo y que sea profesional lo que pasa mucho en México al menos lo que yo yo he logrado notar en los años que llevo es que los guiones normalmente la gente piensa que están listos o sea, me senté escribí y demás y ya está listo mi guión entonces esta falta de profesionalización la falta de de no escribir sino nada más cuando se me ocurre una idea o pasa el momento pues eso realmente no es un guionista ¿no? un guionista profesional pues se va a definir por eso por escribir y es una persona que escribe todos los días ¿no? los grandes guionistas lo hacen así entonces creo que va mucho de la mano de eso que el guionista sea profesional y se comprometa con su trabajo que no solo es un hobby que no solo es algo para ir al café y sentarte a escribir o sea va de la mano de yo tomarme en serio mi trabajo y ser profesional ¿no? y el defender mi trabajo también con las otras personas que están en la industria me gusta como funciona Escribe Cine que es un acercamiento ¿no? que si tú estás empezando y a lo mejor no estás seguro de que te gusta el cine que te gusta alguna materia ese tipo de cursos te ayuda a definir realmente si te gusta o no si quieres hacerlo o no Escribe Cine es una gran opción por su vasta oferta y definitivamente por su bajo costo el resto les corresponde a ustedes visítenos e inscríbanse a sus cursos créanme aprenderán muchísimo muchas gracias por acompañarnos no olviden suscribirse darle like compartir comentar apoyarnos en Patreon ya que también nosotros tenemos contenido académico sobre cine activar la campanita para que les llegue una notificación cada vez que subimos un nuevo video y nos vemos hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!